¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a American Truck Simulator en el precioso mapa de Colombia, Colombia Real Map, el día de hoy con esta belleza de bus y no me encuentro solo, estoy con Zixenon, que nos va a hacer la presentación. ¿Qué pasa Zixen? Bienvenidos amigos, así es, volvamos a encontrarnos hoy en el mapa de Colombia y estamos otra vez con el chancito en convoy, parce, ¿qué más hermano? ¿Tiempos invernos? Tiempos invernos, ya estamos abandonados, casi que no, pero bueno, aquí estamos y regresamos con toda. La empresa de Bolivariano nos ha reunido otra vez, ¿no? ¿Hoy qué traemos, chancito? Hoy tenemos este poderoso Marco Polo G8, si no estoy mal, 1800 DD, Duobus, mi gente, la empresa Bolivariano Vean esta belleza, se pueden abrir las puertas de todo, y bueno Zixenon, cuéntenos el desarrollador, la skin cuéntenos todo sobre esta belleza de bus. Bueno chicos, el bus es una edición de los chicos de CD3 Shop que ya hace algún día tuvimos la oportunidad de manejar, y la skin ha sido de Jimmy Herrera, un seguidor que me ha hecho varias skins, y entre ellas me ha dedicado a hacer esta de bellísima de Bolivariano. Estamos en la versión 1.44, en lo que es la ciudad de Armenia. De Armenia. Te pueden dar cuenta, en esta actualización, allá al fondo vemos que Chan tiene las puertas abiertas, que eso es una de las cosas que, bueno, muy buenas, por cierto, que han agregado en la última actualización. Ya la estoy cerrando, ahí la estoy cerrando, ahí puede ver toda la animación completa. A ver, van a tratar de verla, para que si también la vean, vamos a cerrar otras amigas. Oye, qué bonito se ve el Etreve de Armenia, ¿no? Está bien lindo esta ciudad. Sí, está muy bonito chicos, recuerden que nos encontramos en el mapa de Colombia, Colombia Real Map. ¿Para dónde vamos el día de hoy, Chan? Bueno, tenemos una ruta bastante interesante, que a muchos les gusta, vamos a subir la línea, pero vamos por toda la parte de túneles, nos toca una parte complicada al principio, pero después sencilla, todo doble calzada. Un poquito, sí. Así que vamos hasta Cajamarca, según lo que nos marca aquí, a entregar un par de pasajeros ahí, y a darle, a ver qué pueden con estos bus. Bueno, hágale, chancito, vamos a ver lo que viene siendo del interior. Ahí está, recuerden que el canal de Chan lo encuentran en la descripción del video, pues si quieren verlo desde la cámara de él. Así que, chancito, arrancamos. Quiere todo el freno por aquí, oiga, le cuento que en este bus lo que es tecnología del 100, ¿o yo? Sí, parce, esto sí, parce, tiene la puerta abierta. ¡Eh, se le abrió la puerta! ¡Ah, se le abrió la puerta! El viento, el viento, el viento. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer la rotanda por aquí. Mira, tengo los retrovisores. Hombre, esos son los... Ah, bueno, sí, esas son camaritas, ¿no, chicos? Sí. Estos ya no vienen con las típicas orejitas, sino que ya vienes con cámaras. O sea, ya no hay necesidad de eso, que antes, de que el conductor antes se bajaba que a cerrar los espejos para poder pasar por una parte. Sí, no, ya no. Ya aquí ya son solamente camaritas. Sí, sí, sí. Oiga, Zig, sí, ¿qué me cuenta del sonido de ese freno de agua que tenemos? Pues, suena buenísimo, pero aunque casi no lo probé afuera, ¿eh? Suena suave, suena suave. Suena suavecito. Y es que estos buses no pueden sonar tan duro, la verdad. No, porque la comodía del pasajero. Ahí está, parce. Y estamos arrancando, son a las seis de la mañana. Nos ha hecho madurar el día de hoy. O sea, yo te pregunto, sí. Oiga, mire que yo a mi bus le coloqué algo característico, y es que me dejaba colocarle cámara frontal o cámara trasera. Yo le puse la frontal, pero, papi, eso es una pantallota ni la hijo de mar. Es más grande que el dashboard en sí. Parce, yo le puse, yo le puse fue el reproductor de música. Entonces, tenía la posibilidad de colocarle la cámara, pero dije, nah, ¿pa' qué? Si igual me voy a estampar, entonces, ¿pa' qué? Bueno, pues, yo sí, literal, le puse eso. Puedo, mejor dicho, si se me llena el parabrisas de moscos, puedo ir con la cámara tranquilamente. Bueno, esa es la ventaja, esa es la ventaja. Por cierto, Chancito, ¿qué configuración le colocó al bus? De ruedas, de motor. Bueno, de motor llevamos 400 caballitos nomás. O creo que era, bueno, le puse el más pequeño, realmente que creo que eran 400, si no esté malo, 300 algo. Sí, no, 400. Y le puse caja de velocidades de seis cambiositos, como lo trae este carrito, este bus, que es secuencial, por lo que yo creo que es como una especie de secuencial semiautomático. Sí, es como semiautomático. Porque los cambios tienen la típica D, digamos, es primera D, segunda D, así. Sí, entonces sí, yo creo que sí, esto es casi como semiautomático, la verdad. Exacto. No, y es que como son tan modernos, ya antes, de milagro, que no son automáticos. Oye, qué bonito es estar automáticos. Sí, ¿saben? Pues yo creo que este no es automático porque haga cuenta que es que fuera una combinación para Colombia, porque incluso viene con la placa colombiana ya colocada. Entonces, como en Colombia hay muchos conductores prefieren tener el manual por las subidas y demás, yo creo que es más por eso, ¿saben? Pero yo creo que ya existe su versión automática. Oye, que eso de los espejos está muy chévere. Sí, sí, yo creo que la versión brasileña de pronto sí tiene la automática posiblemente. Bueno, está la caja, ojo en el que va aquí. Aquí, si no, le tomamos la rotonda. Ah, eso es un retorno. Qué vaina tan silencio es la cabina, loco. Parce, me encanta cómo se ve. O sea, suena muy chévere la configuración. Mejor dicho, yo siempre he admirado mucho el trabajo de los chicos de CD3 Chopper, porque ese es el trabajo también, esa comodidad, el rendimiento, ¿no? Que no nos baja el rendimiento ni nada. Sí, sí, no, está espectacular. Pero es que, o sea, me impresiona en sí el modelo del bus como tal. Mi madre que no había la red de su guardia. Es que es súper silencioso la cabina. O sea, si uno saca la cámara, obviamente se escucha bien el motor. Sí, sí, sí. Pero en el interior es un gatito. Sí, tiene como ese... Esto tiene un nombre especial, esto, la acústica, pero es que no sé, aislamiento acústico. Es como si fuera hermético totalmente, o sea, está espectacular. Oiga, y esto, mire, le meto cambio y agarraba en las sillas de una. Sí, yo voy aquí atrás de un camaro. Creo que es esto que va delante mío, va un camaro. Está muy, muy bueno, la verdad. ¿Sabe qué extraño? Unas buenas licuadoras. Parces, pero bueno, digamos que, bueno, al ser tan nuevo, incómodo. Sí, sí, sí. Sí, nos toca mandarlo a personalizar a lo colombiano, ponerle estereoscópicos, licuadoras, unos 45 bombillos en la parrilla de la parte de atrás. Pero la verdad es muy bonito, o sea, así como está también es muy lindo. No digo que le haga falta, sí, sino, si uno extraña, es la costumbre de uno de los estereoscópicos en las licuadoras, porque así en realidad se ve muy bonito. Es que a mí me gusta, parce, se siente esa comodidad, yo no sé, o sea, es suave al manejar este espacio, o sea, no siente uno como esos buses que alguno maneja, que siente como que es como otro camión, no, este es suave. Y mire que la suspensión es un colchoncito, no se inclina tanto como otros buses, sino usted gira y las rodas están firmes y la carrocería no se inclina ni nada. A mí se me olvida que yo uno puede subir la suspensión aquí. Creo que no le tengo la configuración, que es diferente. Yo sí, por ahí tengo las teclas configuradas, pero esto es una belleza. Pasa es que ya no tengo teclas en el teclado para poder subir la suspensión. Pero en los vídeos, la verdad es que también los espejos, que sea en cámara, es muy chévere porque la visual es mucho más pequeña, no hay que mover tanto la cabeza ni nada. Sí, ¿sabe qué sí debería haber hecho SSS en vez de haber hecho que las ventanas fueran por teclas? Debería haberlo que fuera por botones, parce, por el botón del camión. Uno pudiera de pronto con el mouse seleccionar, claro, porque le ahorraría unos botones. Claro, pero es que creo que el juego todavía no tiene esa función, ese es el dilema. No, esa es la vaina, pero sí quedaría muy chévere, la verdad. O sea, tanto en el camión como todo, sería más cómodo para uno. Hasta que América entró que implemente esa función. ¿Será que sí le llegarán a implementar? No creo, la verdad. Yo creo que nos seguirán metiendo teclas hasta que nos quedemos sin teclado. Sin teclado. No, combinaciones. Que el control más esto, que el control más el otro, que el chip. No, imagínese si no te deja atraprenderse todo eso, parce. No, pa. Pero métale a él. Se le se gusta. Oiga, anda muy bueno, tiene un nivel de se le se le gusta. Sí, no, y lo que le digo. Y después de cuarta como que toma impulso, está muy bonito el turno, la verdad. Oiga, que el de aquí águila se me metió. Háganle, yo lo iba bajando aquí. Después vamos. Oiga, está espectacular, muy muy diferente de todo lo que fue. Lo hemos manejado. Uff, parce. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé, pero gráficamente los mods últimamente están saliendo. Uff, una. Buenísimos, ¿no? Este nivel de reflejos de espejos del techo, de las luces, todo está súper, súper bonito. La verdad. Y está amaneciendo hasta ahora, entonces se ve mucho mejor todavía. Sí, va muy lindo. Yo digo que estas son las mejores horas para conducir en el American, ¿sabes? Para grabar y demás, para mostrar cómo está el cuarto mod. Sí, o sea, porque te permite... No, y eso y lloviendo, también. Lloviendo es una manera en la que uno puede disfrutar muchísimo un mod. También me gusta mucho manejar lloviendo, parce, porque los reflejos lo dejan a uno... Es matado, le va a tratar de adelantar aquí al camión. Hágale, puede adelantar si quiere. Hágale, que igual aquí hay obra, entonces adelante mientras tanto. Listo. Me le metí. Fue un poquito largo, o sea, tuvimos que hacer una vuelta un poco rara, pero es que está cerrada la vida. Esta vuelta está bonita. De hecho, aquí tenemos obra. Sí, me caó un poquito. Aquí hay obra, pero hubo un accidentado dentro de la obra, entonces tocó metas detrás mío, sí que. A ver, voy metiéndole. Mire, este hijo de madre pasó de largo. Ya había estampado contra los conos. Uff, parce. Mínimo, iba por la guerra del sentado, papi. Iba a agarrar más pasaderos libre. Creo que sí. Y se le fue la mano. Sí, sí. Por supuesto le daría un micro sueño. Posiblemente a mí le daría un micro sueño, ¿no? Bueno, ahora sí. Cambiocito. Bueno, metámosle a ver. Vamos a ver qué tal anda esto. Tenemos seis cambios. Oiga, pero ese detalle de la cámara, qué locura, parce. Espectacular la cámara también. Yo tengo el GPS a un lado. Voy a manejar con la cámara, literal. Literal, bueno. Sí, eso sí. Mentira porque pierdo algunas dimensiones. Hombre, la ventaja es que por lo menos, o sea, yo siento que bueno, lo que estoy viendo es que estas cámaras son como las mismas. Están chéveres. No, tiene algunas diferencias. ¿Los retrovisores? No, no, no. Ah, ¿es de los retrovisores? Ah, ok, ok, ok. Ah, vale, ya entiendo. Yo me refiero a las cámaras del este. No, no, es que yo veía el retrovisor, parce, y yo veía esta retrovisión, pero yo pensé que el de la izquierda también me iba a dar el de la derecha. Ah, no, no, no. O sea, aquí está la pantallita y pensé que también me iba a dar como la imagen de la izquierda. Ah, ok, ok, ok. Y no, es como la que va más hacia abajo. O sea, que un poco, un poquito más como la puerta del conductor y la otra que ya encuentra más hacia atrás, o sea, hacia el bus como tal. Y lo otro es que esos pedidos también son reculables, se le ocurre la cámara reculable. Sí, esa es la ventaja. Venga, está muy bueno. Bueno, para si estamos detrás de donde, a Calarca. Ya vemos la vuelta. Ya vemos la vuelta a Calarca. No, 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 pero a veces toca así, cuando las áreas están cerradas, toca así. Toca la vuelta, sí. O también, digamos, hay vehículos que no pasan por un lado, entonces nos toca dar la vuelta. Sí, tiene re extensión de pase. Exacto. Bueno, oficialmente, después de estas palmeras, de estas guaguas, entramos a la línea. Listo, papi. Oficialmente, entramos a la línea. También son las cubiertas buenas. Dejamos un cuidadito. Vamos a ver. Uy, le metí el cambio que no era. Apenas sonó. No, igual es para que se cuelguen muy barrancos. No, no, ayer pasó eso, parce. Salió un momentico a la calle y estaba en una esquina, parce, y escuchó un man que irá en la camioneta, apenas escuchó la caja, y yo, ¡ay, Dios mío! Como traquea la caja de una, así, como llegué ahí. Como craqueó esa cajita y yo, Dios mío, me dolió. Eso suele pasar, loco. No, sí. Bueno, metámosle a ver, ¿será que a cuánto logramos subir esta línea? Igual lo que pasa que ahorita vienen los repechitos y las curvas cerradas. Y aquí usted, claro, la línea quedó en doble sentido, pero la línea no se amplió. Y antiguamente si usted bajaba una curva, le tocaba frenar y la otra pasaba. Entonces aquí también cuando usted va al lado al lado en un vehículo, le toca frenar porque no caben en la curva. No, es normal, o sea, es lógica, es simplemente lógica. Este bujo está larguito. Ese es grande, hay capacidad para cuánto, yo le pongo por ahí unos 40, 50, creería yo. O sea, aquí bueno, cuando vamos a la mula, entonces me toca frenar porque la mula me envaga el carril. Claro, y si uno no se abre, parce, alcanza a rayar. Pero bueno, la ventaja es que aquí no hay montaña, entonces solamente es un poquito de pasto ahí de ese lado. Pero bueno, aquí ya porque ya hay montaña. Frenamos. Vale, metemos un carajo, vamos a la cámara de afuera. Esta corpita va a estar cerrada, vea. Oiga, loco, qué belleza. Parce, está subiendo muy bueno, la verdad. Me está encantando esto, bueno, este es el repecho potente. Vamos a ver, no se vaya a colgar, si creerón. Ahí va, parce. Ahí va todo. Uy, que lo cierra. Ahí viene el recito en el tráfico. Me abro, me abro, me abro, vea. Me abro lo bastante. Este es el primer repecho potente de la línea. Nos queda otro así y ya. A ver, vamos a esperar a Xixenon. Pase mi Xixenon, listo. Ahí le pongo la dirección para que me pase. Se va a pasar el cambio, parce, que es que me da miedo de ir a rayar el bus para mí, es nuevo. Entonces, tócate con mucho cuidado. Lo va a pasar ahí. Hágale, pásenme. Vamos a ver cómo sube Xixenon. O sea, por ejemplo, esta curva, acá toca esperar que no pase el otro del lado. Que va pasando porque si no, lo raya. No, igual esta de acá, vea. Esta que viene aquí. Qué bella esa curva. Mira, yo puedo ver pasar a Xixenon. Mira, pero sí se siente muy cómodo este bus, ¿sabe? Parce, es que eso es lo que me encanta. Aquí uno siente que está manejando, no sé, algún otro simulador porque se siente muy suave. Es muy suavecito, en serio. El rendimiento todo está. Apar arriba. Oye, parce, me abrí mucho ahí. Oye, porque escuchan, venía muy embalado. Sí, parce, me abrí mucho. Yo venía embalado. Igual no viene tráfico, o sea, vamos. No, vamos solos. Es que, parce, qué horas son. Porque qué bella esa. 6 de la mañana, o sea, a esta hora es la línea. Bueno, aunque yo nunca he estado en la línea a esta hora, ¿no? Pero me imagino que a esta hora de pronto esté un poquito más bajito el tráfico. Más o menos, más o menos. Ya va bajando, sí. A esta hora, a las 6, usted ya va entrando los pueblitos, por lo general. Ah, ok. La línea es crítica. Al del medio día en adelante. Y a eso de las 4 de la mañana, todo eso es crítica. Todo el tráfico está. Claro, lo que pasa es que todo el mundo procura pasar de noche para no agarrar el trancón del mediodía. Es que, o sea, yo me imagino que eso es tierra caliente, ¿no? Sí. Acaba de ser tierra caliente. Sí, claro, María. Te imagino que se ha ido metido al mediodía con el calor, parce. ¡No! O sea, uno se muere ahí. También cuando viajamos acá en familia, aplicamos la técnica ninja de nosotros salir a las 2 y media. O sea, nosotros almorzamos antes o almorzamos después, porque sabemos que esa obra toda la gente está almorzando. Entonces, todo es para la almorzada y uno sale y se va a esa obra. Esa funciona bien también. Solo que hay mucha gente que también hace esa técnica. Entonces, pues, también. No hay problema, que después se encuentran todos allá arriba. Ajá. Pero sí, sí funciona. Sí, arriba hay un poquito de tráfico. Oiga, qué bonito como anda esto. Parce, me gustan mucho esas curvitas. Todo como está. Esto está buenísimo. Vale, creo que estamos llegando al peaje. Ya casi llegamos al peaje. Todavía falta un buen pedacito. Sí, pero ahí vamos bien. Ya casi. Ahí va, ahí va, ahí va. Parce que ya reguere curvas. Sí, claro. Aquí uno pasa bueno. Uno lo pasa buenísimo. Sí, sí, sí. Ojo, ojo, ojo. Téngalo, téngalo, téngalo. Pase, chancito. Pase, pase, pase. No, ya pasa brillado. Yo no limbo el carril, sí. Sí, no, no, no. Por si acaso. Es que uno nunca sabe. Es que, a ver, no. O sea, no es que sea un conductor experto. Por eso es que... Tengo que tener mucho cuidado en estas carreteras. Ve, a ver, ve, 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 lo vamos subiendo. Y que aquí este bus anda sabroso. Tiene buena velocidad. Cuánto le va a tener a 15 que lo máximo. Es tan silencioso que uno siente cuando toca hacer el cambio. No lo escucha revolucionarse. No, 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 no. Es que no se escucha. Es demasiado. Y ahora sí ya llegamos al peaje. Es muy silencioso. Pague ahí por los dos partes que somos de la mía. Pague ahí por los dos. Oye, que me gusta la cámara 5. Está interesante. A ver, la 5. Ah, uh, sí, pero parce, manejar así yo no voy. Ah, no, manejar así. La 4 es un peligro. La 4 es un peligro también. Es un poquito más fácil, pero es un peligro. Sí, la 4 que uno está acostumbrado a ponerla 4 a veces. O sea, casi es un peligro. Sí, 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 uy, no, pero parce, es un peligro. Es que normalmente uno la 4 la ve como el copiloto. Ponga la 8, la 8 está chévere. Para manejar. A ver, la 8. Uy, no. Parce, me lo doy al peligro si se canceló la cámara en el momento que iba pasando. Bueno, métale, métale, Xie, métale, guata. Parce, le voy metiendo. O sea, bueno, vamos a meterle otro. Voy exactamente a 95 kilómetros, parce. Voy subiendo. Vamos a ir igual. Yeh, yeh, yeh. ¿Qué pasó con esos datos de conducción, Xixi? Dígame, que usted por allá arriba, ahí está hierro, pero contra ese buque rayado. Ya llegué al PAE. Pase, me pones una rayada, güey. Calcule mal y le casqué contra el... En Cajamarca, en Cajamarca y PAE. ¿PAS o el taller? Eso, lo que necesita. Está hierro. Yeh, jama madre. Pagamos, 45 lucas. No, aquí no hay caseta rápida aquí. No, aquí no hay caseta rápida. Hacer algo. Vale, chan, ágale, 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 ágale. No va a alcanzar. Se va a pegar su lineazo. No, no va a alcanzar. Se va a hacer pero no alcance. Apagamos. Vamos aquí, suavecito. Marcel, se baró. Se baró, se baró, se baró. Se baró en pleno peaje. Se baró en pleno peaje. No jodas. Echarle corneta. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos ahí no se elevaron dentro del túnel. Listo. Marcel, qué peligro. Y claro, me alcanzé a hacer un 40 de los porcentes de años. Es que no sé en qué estaba yo pensando. Estaba como enamorado, yo no sé. No, no, no. Sigue pensando en la novia de sección. No, ya que queda ahí embalado. Dios mío, son un par semanas de despedida. ¿Qué pasó? Hágale, chacito. Hágale, hágale, hágale. Hágale, claxon. Suena muy pacitico, loco. Sí, la verdad. Túnel uso de anteojos. El primero. Ah, no, bueno, bueno. Voy a continuar aquí porque me abrieron un campo. Estos son los corticos. Sí, no. A nosotros nos toca por este lado, por el lado izquierdo. Ok. Túnel, los colillas. Porque es el carril rápido. Vamos, suave. Estos son los túneles. Estos son los corticos, sí. Está bien el largote. Sí, acá podemos andarle. Podemos meterle el bato porque igual estos túneles son en su vida. Voy casi a 100. El de la línea. Dice túnel Barranqueros. Nice. El de Barranqueros. ¿Cuántos túneles son? Creo que falta uno más y ahora sí el de la línea. Y si no, sí que el de la línea después de este de Barranqueros. Túnel de la línea. Listo. Aquí está túnel de la línea. Ahí está. Es más largo, ¿no? Sí. Listo. Me estájole a ver. Este dura un buen ratico. Bueno, sexta. Bueno, yo ya voy a... Yo ya también ya no tengo más. Voy a 100... A 100, como a 105 kilómetros voy. Yo llevo aquí... Voy a 97 kilómetros. Vamos a ver, ¿cuánto vamos? 98, ve. Ah, claro. Es que se revolucionó. Ah, se apagó. No. Aquí tenemos símbolos de ABS. Pero el marido más rápido. El marido más rápido. Ah, vea. No es marido más rápido. Algo. Descubrí algo de este bus. Este bus no solamente usa combustible. Que también utiliza. Usa Blue. Ay, sí. Vea, yo no me da cuenta de eso. Es el de Colaboria, como le llaman. Tienen las dos marcaciones. Ay, sí. Y están a... Uy, parce, pero no consume nada de combustible. Están en el reaborrador ahora. Pero mire que yo he descubierto que es algo como del... O del Americano en el mapa, parce. Porque ningún vehículo ha vuelto a consumir, ¿sabe? Ay, eso lo descubrí la vez pasada. Así que se tenga consumo realista. O desactiva el consumo realista. Está siendo eterno el combustible, loco. Parce, vea. Me imagino que será por la recesión económica. Quién sabe, pero está siendo eterno el combustible. Eso es lo que no te la ves pasada. Bueno, vamos a ver a cuánto estamos todavía. No, estamos re lejos. No, aquí es lo que falta de ruta todavía. Vamos a mitad del túnel. Vamos exactamente a mitad del túnel. A ver lo que falta de ruta, loco. Parce, ¿y no me alcanza? No, no lo alcanzo. ¿Y eso que llegó el dañado? O sea, no me alcanza. Pero yo llevo pasajero. ¿Usted va vacío? Ah, cierto. Estos gorditos pesan. Obvio, paí. Anda muy bueno el bucecito. Además, yo le puse las vigías y qué tal es. ¿Sabe qué es lo que pasa también? Cuando me vine a la sesión, vi que usted le colocó la restricción de velocidad. Sí, tenía la restricción de velocidad. Sí, ahí estaba activada. Ah, fue madre. No me di cuenta. Bueno, pero ya pasé los 100. Fue como a 110, 105 más o menos. Parce, yo ya salí del túnel. Literalmente ya salí del túnel. Yo lo veo acá delante mío, sí. Bueno, ahorita sí tengo que empezar a aprender. Apenas porque empiezan las bajadas. Ok, por madre. Es un equipo, por madre. Va a seguirla. Va a seguirla, dice. Que tiene miedo, porque no las cajas. ¡Ay, parce, se apagó! ¡Ay, Dios mío! ¡Préndete! Ya. Porque si se apaga, papi, ¿no qué? Que se queda sin freno y sin dirección. Sin dirección. No, 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 parce. Es que se apagó apenas. O sea, claro, como al motor un poquito dañado, parce. Te voy a un pequeño fallo. Vamos para el túnel del loro. Metemos ahora al túnel los tucanes. Según el termómetro, estamos a 25 grados centígrados de este bus. ¡Jue madre! El calor que está haciendo, parece. ¿Cuál es el oxígeno? Sí, estamos aquí asando. Está hirviendo este bus por dentro. Y la hora nos marca que son las 6.35 de la mañana. Son las 6 de la mañana. Yo no he dormido nada, pensando en que se va a estamparar. Listo. El túnel los trogones. Ah, este es lo de los animalitos. Creo que ya llegamos. Creo que ya llegamos a... Falta otro. El túnel con las guaguas. Epa. Ese es el último. Listo. Y llegamos a Cajamarca. Ese es el último túnel. Eh, buenas tardes, buenos días. Ya vamos, llegando a Péjamo. Pues llegar, llegar. No, todavía faltan los viaductos. No, ya llegamos a Cajamarca. Y mi madre, esta desviación aquí es... Upa, 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 upa. Uy, usted le marica, le metí mal el cambio. Metió el que no era. Y toca bajarle. A ver si esta gente aquí en Cajamarca no trabaja, weón. No hay nadie puede ir trabajando a esta hora, weón. Está vacío el pueblo. Es que es sábado, weón. Es que es sábado, claro. Papi, es sábado. Aunque bueno, yo creo que a esta hora este pueblo debe tener un reguero de tráfico. De pronto, sí, sabe. Bueno, dile más para adelante que viene adelante y para adelante. Aquí no le podemos dar la vueltica al mapa. Oiga, eso estaría bueno que lo quedara en el parquecito. Podría ser una sugerencia. Uno le da la vueltica al parquecito. ¿Está bien? De que más adelante está el paraero. ¿Dónde está el paraero? Yo le meto porque si no se me apaga. A mí sí me toca así para se meterle porque si no, aquí. Al menos te espere, es que ya que voy parado. Bueno, llegamos al paradero de Cajajarca, papá. Me voy a meter en un restaurante para que me pase el restaurante. Ni modo, me tengo no los. Ah, pues entro en el taller. Ah, ya que ya parqué aquí adelante. Es reversi parque en el taller, tiene vez. No, 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 aquí. Ok, bueno, me voy a echar reversi y dejamos ahí al lado de un chano. Vamos al comer. Voy a darle al restaurante. Ojo, 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 téngalo, téngalo, téngalo. Dele, papi. Voy a ir a la puerta, hermano. Eso. Eso es la puerta, papá. En los maleteros no. Cuidado, dele, mono, LL. Ahí el chano me avisa. Ah, le tengo que avisar. ¿Qué te quedas barro porque no tengo cámara trasera? Dele, L, déle el otro boquito, déle el otro boquito. Téngalo, dele para adelante. O con el que viene. Casi se la pego. Dele toda la dirección. Toda, 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 toda. Dele, mono, dele, dele. Un poquito más. Eso es la puerta. Ojo, ojo, parce, al abrir la puerta nada que me quiten las mías. Ojo, ojo, ahí, suave, suave. Ojo, que me la dio. Ahí. Parce. Déjelo ahí. Casi nos quedamos sin faltas. Ahí quedó parqueado. Bueno. Pongale, venito. Quitamos la regla. Hemos llegado al destino. Casi que no. Uf, parce, pero muy buena la ruta, oye. O sea, es bueno hacer buses, parce. Qué belleza como anda esto. Está muy bonito. A mí me gustó. Yo, en lo personal, me disfruté la ruta. Ah, jue madre. Sixtenón, abre la parte de atrás del bus. Abre la puerta de atrás. A ver, espera, a ver. Ah, la animación que tiene de la... Del motor. Del motor. Sí, sí, sí. Para si este modo... Cuando uno lo prende, empieza a funcionar, loco. A ver, a ver, a ver las puertas. Aquí abrimos la de atrás, que no sé por qué no se abre. ¿Cuál es la de atrás? Ah, la de atrás es la otra. Ahí está la animación del motor. Qué belleza. Y usted también... Yo también veo su animación, loco. Qué brutal, qué brutal. Sí, o sea, y yo no veo que me esté bajando FPS ni nada. No, nada. Está muy chévere, muy chévere. Pues bueno, Sixten, esta ha sido la rutica el día de hoy. Qué belleza de buses. Ah, fue mal, sí, se suena diferente. Bueno, Sixten, nos veremos en una próxima aventura. Bye, bye, people. Y hasta la próxima. Chao, chao, Sixten, nos vemos en la próxima. Y creo que se cayó Discord.